Ayer se consumó la reelección del general Julio César Avilés como jefe del ejército por un periodo adicional de cinco años, una decisión política concertada entre el comandante Ortega y el jefe del ejército que rompe con la tradición institucional de dos décadas que estableció el relevo militar cada cinco años, una tradición que ha sido clave en el proceso de profesionalización de la institución militar. Álvaro Navarro conversó con analistas en temas de seguridad con diputados y exmilitares y nos cuenta cuáles podrían ser las consecuencias del continuismo militar para Nicaragua. Mi deseo es continuar la institucionalización del ejército como corresponde en toda sociedad democrática. Nombrar un nuevo comandante en jefe del ejército el próximo año. La presidenta Violeta Barrios de Chamorro sentó las bases de la institucionalización del ejército. Después de iniciar el proceso de su despartidización, estableció el precedente de fijar el plazo del jefe del ejército en el cargo. El anuncio del retiro del general Humberto Ortega generó una crisis política. Humberto lo sabía perfectamente bien. La verdad que no sé qué fue lo que les pasó en ese momento. Tal vez se le subió un poquito el humo a Humberto en ese momento, ese 2 de septiembre tan horrible, como también a Daniel. Yo dije mi discurso ahí, mis palabritas en el Olos Palmes, y cuál es mi susto. Cuando termino me salgo para afuera común y corriente, sin guardaespaldas y sin nada, porque no me gustan esas cosas. Y yo me sentí como en un sándwich. Daniel adelante y Humberto atrás. Si no hubiera sido por dos ministros que estaban cerquita y que me sirvieron de ángel de la guarda, yo creo que me hubieran pegado duro. Estaban dos embajadores, o sea que había gente observando. Fue un capítulo un poco desagradable, pero que no por eso puso en cuestión, ni mucho menos. Al contrario, ese capítulo señaló que eran más profundos los lazos de comprensión de cara a Nicaragua que las incomprensiones. Un año después, se aprobó el Código Militar en la Asamblea Nacional, consolidando las reglas del proceso de transición institucional que fueron selladas con la Reforma Constitucional de 1995. Eso iba a permitir la renovación continua de los mandos militares e iba a su vez a aplicarse, como señala la Constitución, que el Ejército debe ser obedientes a la Constitución política y a las leyes. Más aún, se trató en ese momento de convertir aquel ejército que era partidista, el Ejército Popular Sandinista, en una institución al servicio de todos los nicaragüenses. Desde entonces, el Ejército emprendió un proceso de sucesión ordenada, subordinado al Poder Civil. Y al mismo tiempo... El general Ortega dejó el cargo y en 1995 asumió el mando el general Joaquín Cuadra. Y cumplir fielmente con los deberes del cargo de ser conferido, dijo... Cinco años después, pasó a retiro y en el 2000 fue nombrado el general Javier Carrión. En el 2005, Carrión fue relevado por el general Omar Jalés Levens, actual vicepresidente. En el 2010 tomó el bastón de mando del Ejército el general Julio César Avilés. Su periodo constitucional terminaría este fin de semana, pero una reforma al Código Militar el año pasado borró la prohibición del continuismo. Presidente, recibo el bastón de mando para servirle a Nicaragua con patriotismo y lealtad a su orden. Las reformas del 95 trataron de descentralizar el poder que tenía el presidente de la República en la Constitución, en su versión del año 1987. Se distribuyó el poder entre diferentes instituciones y hoy por hoy volvemos al mismo proceso de concentración de poder en pocas manos. Avilés se queda en el cargo hasta el 2020. Y estaremos subordinados a la autoridad civil que es ejercida directamente por el presidente de la República en su carácter de jefe supremo del Ejército de Nicaragua. Pareciera que la razón que es lo que privó en las reformas constitucionales del año 95 está siendo avasallada por los hechos políticos de quienes ocupan el poder político en el país. El continuismo en la jefatura militar rompe con una tradición institucional de dos décadas. Y queda al arbitrio, a la discrecionalidad, al antojo de Daniel Ortega, porque ni siquiera puedo decir yo del presidente de la República. Porque Daniel Ortega hizo estas reformas pensando que él va a ser eterno en la presidencia de la República. Y si no es él, su mujer, su esposa o sus hijos, alguno de sus hijos, porque es parte de su proyecto político. Lo que estamos viendo ahora cambia esa tradición que se había establecido en el país y en el traspaso de la jefatura y vuelve a sujetar los nombramientos dentro de la jefatura más bien a criterios políticos que a criterios profesionales y técnicos de la carrera militar. ¿Por qué razón? Para eso existe todo un ordenamiento jurídico. Vaya a leer las diferentes leyes en las que reposa el trabajo y el funcionamiento del ejército de Nicaragua y se va a dar cuenta. Además, ¿cuál es el problema de hablar de la supeditación? Vaya a leer lo que dice la constitución política de quien es el jefe supremo del ejército, el presidente de la República. Entonces, ¿cuál es el problema? Que haya una supeditación del ejército al presidente de la República. Al menos de que cambiemos la constitución política. Pero mientras diga eso, yo no le veo ningún problema a eso. Cuando las autoridades civiles no tienen una verdadera vocación democrática, hay interés de instrumentalizar a la institución militar, a las fuerzas armadas y hay interés de usar ese recurso de la fuerza en función del ejercicio del poder. El coronel retirado Carlos Brenes fue combatiente guerrillero del FSLN y jefe de la región militar de Occidente en los años 80. Hay una mutación del ejército, del ejército profesional al ejército ahora político, partidizado, desprofesionalizado y de muy poco criterio. Hoy vemos un ejército deliberante, vemos un ejército sin espuelas, sin posición, nada más que sujeción a lo que diga el compañero y la compañera presidente, como que la constitución mandatara, ¿verdad? Seguir una bandera que no sea la nacional y seguir unos dictados que no sean las leyes de la nación. Es que salieron del pueblo, el ejército y la policía, salieron del pueblo. Salieron de la insurrección, salieron de la revolución y ahí se vinieron forjando estas nuevas instituciones. Entonces tienen una mística. El general retirado Hugo Torres fue comandante guerrillero del Frente Sandinista y también jefe de la Dirección Política del Ejército Popular Sandinista. Hoy es diputado del Parlacén por el MRS. Eso trastoca la vida de la institución, la corrompe y la convierte en una institución donde sus oficiales, lejos de cuidar con celo el ejercicio de su profesión, van a estar más pendientes de caerle bien al gobernante, de que los vuelva a ver a ellos, de que aspirarán a gozar de los favores de este, más que del ejercicio estrictamente profesional del cargo. El estancamiento de la jefatura también frena la promoción del resto de militares en la institución. Rompe también la lógica de la carrera militar dentro de la institución porque entonces lo que sucede es que los oficiales de más baja graduación que vienen ascendiendo dentro de la institución militar no encuentran espacios para promocionarse. Todo. El muchacho desde que entra a la academia aspira un día a llegar a ser comandante en jefe. Y aunque las probabilidades son mínimas, uno de ellos va a llegar un día a ser comandante en jefe. Con esta reafirmación del cargo, con la reforma a la ley, la reafirmación del cargo de manera antojadiza por parte de Daniel Ortega, del general Avilés, se le pone un tapón. A esa aspiración se le pone una losa de concreto. Para estos militares retirados, la obediencia partidaria al caudillo está generando inconformidades en las filas profesionales de las Fuerzas Armadas. La destitución del general Valladares, por ejemplo, con el anterior código militar no le correspondía francamente ese retiro. Y sabemos muy claramente que eso ha dejado huella. Hay inconformidad, hay oficiales que han manifestado, incluyendo generales, jefes importantes, su desacuerdo en una serie de decisiones. Sin embargo, desde la acera oficial, el panorama es de celebración. Si el presidente de la República la ley le permite tomar ese tipo de decisiones, yo no veo por qué se va a estar trastocando el ordenamiento y el fortalecimiento institucional. Tiene ahora, en los últimos nueve meses, visos de legalidad, pero no es legítimo, porque la base para poder llegar a reformar el código militar al presidente inconstitucional, estar en ese lugar, ocurrieron una serie de flagrantes delitos a la constitución, a las leyes y al código militar. Eso no legitima, ya, todo lo actuado. En las últimas semanas, el ejército fue acusado por campesinos que habitan la posible ruta del canal interoceánico de acompañar a la empresa china HKND en una labor de intimidación contra los que protestan por las amenazas gubernamentales de expropiar sus tierras. Y están acompañando, en este sentido, los negocios, los propósitos de negocios de Daniel Ortega. No debería estar haciendo ese papel el ejército. Esto, si se supone que HKND es una empresa privada, el ejército no está para cuidar a empresas privadas, para eso están los cuerpos privados de seguridad, o en todo caso, a lo sumo, en coordinación con la policía, pero no en el ejército. No es ese el rol del ejército. Y allí, precisamente, transgrede sus propias funciones, las misiones asignadas por la constitución. Estos cuadros históricos del ejército sostienen que en los últimos años la institución ha adquirido un perfil empresarial. La comandancia militar mantiene ocultos los últimos informes oficiales sobre el patrimonio del Instituto de Previsión Social Militar, el brazo financiero de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, el último reporte publicado en el 2007 indicó que el patrimonio superaba los 65 millones de dólares con inversiones en bancos, hospitales, empresas de construcción, supermercados y urbanizadoras. Los manejos económicos de la institución han venido degenerando desde las necesidades de afianzar al ejército en una serie de logísticas que la tiene cualquier ejército del mundo, hacia una serie de negocios que no tienen que ver nada con la función militar. Según los críticos del continuismo en el ejército, el pacto de la comandancia con el caudillo rojinegro también se sustenta en la capacidad conspirativa y económica del Frente Sandinista. El halago, la oportunidad de hacer negocios, la prebenda, el mejorar el presupuesto de las instituciones, en fin, una serie de, el apañar inclusive algunos deslices que puedan tener algunos oficiales y hasta algunos delitos. Y ahora la institución no tiene capacidad, no tiene la fuerza, no tiene la garra, no tiene la galla para decir, señores, el criterio de la institución es este. Porque el que se digne a levantar la mano o emitir otro criterio u otra opinión, le pasa lo que le pasa a cualquier funcionario de este país, al día siguiente está en su casa. Esas son algunas de las consideraciones que se debaten sobre lo que significa la reelección del general Avilés. Nosotros también solicitamos sus opiniones a exjefes del ejército que después de cumplir su periodo de cinco años en la jefatura pasaron a retiro, pero se abstuvieron de emitir comentarios. Es un secreto a voces dentro del ejército y entre muchos oficiales en retiro que existe una preocupación manifiesta por las consecuencias que a mediano plazo podría provocar este cambio en las reglas institucionales del funcionamiento del ejército, que otra vez lo somete a la discrecionalidad política del gobernante. ¡Gracias!